Los Ángeles FC continúan formando la plantilla para su temporada en expansión y cada nuevo nombre que anuncian pone en constancia el gran proyecto que están formando. El último jugador en incorporarse al club angelino es el centrocampista brasileño naturalizado estadounidense Benifel Haver que llega desde el Sporting Kansas City pero también estuvimos en conferencia de prensa con él y he aquí sus declaraciones. Voy a hablar en español, portugués, inglés, todo combinado. Yo vim para Irvine con 14 años de edad para hacer high school aquí entonces mi familia vive aquí y conozco mucha gente y amigos entonces es un prazer jugar aquí y yo creo que es una cosa especial para jugadores de fútbol para poder jugar en su ciudad entonces creo que tendrá una conexión con la torcida que jugadores que no son de esta ciudad y la región aquí de California no puede tener entonces estoy muy emocionado para jugar aquí y estoy feliz de estar de vuelta en California. El mensaje es que tenemos un buen equipo y que tenemos mucha... nuestra ambición es muy alta y queremos ser un equipo que es bueno luego en el primer año entonces vienen a los juegos, soportan nosotros que será un fútbol bonito de asistir. Bueno amigos estas fueron las declaraciones del nuevo jugador de Los Ángeles FC nos despedimos informó para Verevisión Deportes Daniel Camas